con el verano vienen muchas cosas hermosas que tiene que ver con plantas verde blanco colores neutrales y pues ahora en este vídeo les quiero dar la bienvenida lady phoenix con ustedes empezamos con este plantita esta plantita que compré a 1.99 en la tienda de la salvation army la segunda y me encantó porque está muy bonita ya tengo un florero que se parece a este tengo como dos o tres me parece y me encantó este es para calentar cera y pues me encantó también está muy bonito como ven ahí 3.99 está hecho como estilo mosaico y con capiz me parece que se llama el material muy bonito también tengo otra decoración con este material y pues nada más hay que limpiarlo un poquito lo compré en la goodwill cuando compren cositas así lávelos bien y pues nada más limpienlos bien limpiecitos y están así como si fueran nuevos de alcurnia what este también es un como planterito es para poner una maceta y luego unas plantitas y se cuelga del techo donde ustedes quieran y me encantó porque es color neutral y lo compré en la 99 vayan a creer y 4.99 pienso que es un precio magnífico porque las plantas que venden con este material ya si están súper caras así que ese es un tip que les doy que agarren esa parte y pongan la maceta que quieran adentro esta fue de la brass es una preciosidad de madera 6.99 como ven ahí estos típicamente cuestan un dineral en otras tiendas como lo triple vayan a saber y pues cuando la vi así dije claro que me la merco a este precio está muy bonita la pueden usar en la cocina o nada más para decorar con unas piedritas tiene esta cosa en medio que puede dividir las piedritas las plantitas muy pipiris nice hermoso también de alcurnia ustedes saben que me encantan los ositos y miren este pipiris nice so cute super cute cutesy cutesy para el día del 4 de julio del día de la independencia de estados unidos y me encantó 99 centavos pero lo tenían en especial en la goodwill así que me salió a 50 centavos una magnífica compra si a ustedes les gustan los ositos estos están súper hermosos y luego también compré este sign este ya viene siendo de una segunda que se llama out of the closet 250 me costó me encanta porque tiene sus bolitas blancas el dibujo es así muy bonito con flores así grisecitas y blanco y luego tiene el sign es en medio primero pensé que era sticker pero no está bien hecho de madera muy bonito el sign me gusta usarlos para toda ocasión y ese es muy neutral para todo el tiempo y dice haz más de lo que te haga feliz y así es así que ya saben todo lo que me gusta de happy y hablando de happy estos platos estaba tan contenta de haberlos encontrado también fue de la segunda déjenme decirles estos platos están de alcurnia estos yo los he visto carísimos en las tiendas déjenme decirles los colores están muy elegantes muy bonitos tiene el look así como de la playa a costeño no sé y es el estilo que quiero hacer un poquito darle un toquecito a mi mesa de lo que es el verano y pues estaban a súper precio me encantaron y dije claro que me los merco what y esto que está aquí omaga que le pasó aquí a la hoy los platos me salieron a un dólar estaban a unos 50 pero nos dejaron a un un dólar cada uno y esas preciosidades oh my goodness cuando las vi también dije claro que me las merco y pues me encantaron son como unos medallones que se le llaman para decorar siete dólares en la big lands originalmente miren qué preciosidad oh my gosh estaban a 10 dólares y luego los bajaron a siete pero el día que yo fui tenían todo a 50 por ciento en esa sección y pues me los dejaron a 350 así que fue como agarrar dos por uno los he visto más grandes esos grandísimos muy hermosos también si ustedes tienen el espacio cómprense uno grandote de esos pero yo no tengo mucho espacio así que quise aunque sea un pedacito de esto es otro tip que les digo cuando tengan el espacio limitado compren cosas que les gusten así que están grandísimas pero que estén dentro de lo que caben en su espacio para que también le den un toquecito de lo que a ustedes les encanta y oh my god ray dan esta es una marca que todos estamos locas con esta bueno la mayoría yo no había comprado mucho lo único que he comprado fue unas tacitas que les enseñé y ahora estas plantitas planteros estos fueron de la segunda y que creen solamente 650 dije what claro que me los merco y yo dije wow porque usualmente están carísimos en efecto ahorita les voy a enseñar donde el pedazo donde fue la tienda la marshall's y estaban a 20 dólares luego los rebajaron a 16 en la marshall's me parece pero cuando los vi aquí en la segunda no son exactamente igual diferentes diseño pero todo lo demás es igual a los planteros todo y la marca ray dan dije pues claro que sí así que búsquelo hasta la segunda pueden encontrar esas hermosas cosas en efecto aquí están en la marshall los bien especial a 16 dólares bajados de 20 así que fue un gran precio encontrarlo a 650 y no sé si lo mencioné pero fue de la segunda fuera del closet ahora de closet fuera los desgraciados y ahora esta preciosidad esta coronita la encontré en la goodwill y estaba a mitad de precio estaba me salió a 3.99 con el descuento así que 4 dólares es una coronita de las hojitas de adeveras pero son como hojas secas entonces nada más se le echa agua como una vez al mes por ahí no estoy segura pero algo así y me encontró los me encantaron los colores así bien vivos tiene como dos diferentes tonos de verde y están estas de alcurnia elegantes en cualquier hogar y para cualquier clase de decoración así que dije claro que me la merco y luego con el verano vienen los limoncitos a poco no los limones y pues me encantaron esos que encontré súper hermosos y elegantes en la home goods usualmente buscamos en la brass y todo eso nos cuestan como 6 o 7 dólares pero por unos 3 dolaritos más busquen a veces también en la home goods porque a veces no los miramos como que están escondiditos y son más naturales que los que vienen de la brass y también huelen más bonito y traen un poquito más y más vivo los colores pero de vez en cuando también me gustan mucho los de la brass así que no los estoy poniendo hacia al lado pero estos son los que compré y me costaron 10 dólares así que no tan caros 9 99 y pues no no espero no ya me dan ansias de poder empezar a usarlos porque están muy bonitos de alcurnia me encantan los limones y pues aquí se fue un poquito la luz i'm sorry pero anyway está haciendo mucho sol ahora y pues la cosa es que es aquí es lo que quería enseñarles y si se quedaron hasta aquí muchas gracias por verles agradezco mucho su aprecio y su amistad y pues les voy a enseñar otras cositas más que quedan esas preciosidades oh my gosh caigan se va atrás solamente 19 99 dólares 20 dólares cada una y pues están de alcurnia poco no what dije claro que me las merco las acababan de sacar fresquesitas de la home goods y las traían ya para ponerlas y dije yo my god dónde la llevas tráemela para acá ahorita me la merco y pues ya me las dio la muchacha y pues encontré dos y me las traje porque están preciosas es como tipo medallón el diseño no sé pero azul y blanco es un color muy elegante para decorar el hogar en el tiempo no sólo de la primavera pero también sobre todo en el verano y es para lo que yo planeo utilizar todo esto hermoso así que quédense pendiente para más vídeos que vienen pero antes de que se me vayan por último les quiero enseñar estos platos hermosos también de alcurnia 5 dólares 4 99 por cada uno y en la marshals estaban hermosos preciosos también tienen la jarra y tienen otras como soperitas muy bonitas también tienen los platos más pequeños yo compré los grandes y pues dije claro que me los merco porque a ese precio están más que bien y el diseño es muy bonito no es un limón así pintado de esos que están medio chapitas es un limón que está el diseño muy bonito y tiene también color cremita alrededor pintado el diseño muy hermosos son cuadrados a veces lo cuadrado también es muy elegante y tiene así como ondulado en las orillitas muy precioso así que espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por ver no olvides suscribirte es gratis para que no te pierdas mis próximos vídeos besos y bendiciones mis amigos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!